Hoy hacemos dumplings chinos... ¡Gipsy Stein! Lo primero que necesitas para el relleno es un cuarto de kilo de chuleta de aguja o cabecera de cerdo picada, que es la parte más jugosa del cerdo. Te lo pones en un bol y te vas a picar cuatro cebolletas, un trocito de jengibre en trozos también un poquito más chiquitos y un ajo en trozos también vastos. Unas hojas de cilantro cortadas a lo bestia, coges todo, lo pones en el blender y esto es lo que te tiene que quedar. ¡Mira qué pasada! Todo picado muy finito y esto lo que haces es que lo mezclas al cerdo. Le pones un poco de sal, una cucharada de azúcar moreno, le pones también un buen toque de pimienta negra, un buen chorro de soja, un poco de jerez o vino blanco, un buen chorro de aceite de sésamo y para terminar te cortas dos cogollos de lechuga muy finitos, te coges unas hojas de menta, las picas finitas también y todo esto se lo vas a mezclar a la carne. Remueves bien que se mezcle todo. Le pones una cucharada de maicena que va a ser lo que ayude a que el relleno se quede bien, bien, bien consistente y a la vez súper jugoso. Y para evitar el verdadero coñazo de los dumplings que es hacer la masa, aquí tengo la solución perfecta, papel de arroz. Y lo que tienes que ir haciendo es te vas colocando por cada hoja de papel de arroz una cucharada de relleno. Tienes que tener cuidado que la cantidad que pongas no sea demasiado bestia. Le pones un poco de chile por encima y un poco de lima rallada. Y empiezas a enrollar. Te lo coges por delante, te lo traes y lo enrollas. Lo enrollas y aprietas por un lado, por otro y por en medio. Y cuando ya los tienes enrollados cortas al medio, coges un lado y otro lado y lo pones hacia abajo. Ponte un cazo a hervir con agua, una rama de romero y un trozo de piel de lima. Y en una vaporera de bambú como esta le pones un poquito de aceite por encima, se lo frotas bien le pones la tapa y lo pones a cocinar al vapor. Tardará unos 3 minutos y en esos 3 minutos te vas a preparar la salsa. En este bote tengo semillas de sésamo trituradas y le vas a añadir una cebolleta picada, una cucharada de agua, dos cucharadas de salsa de soja, media cucharada de vinagre de Jerez, una cucharadita de aceite de sésamo, una cucharadita de sriracha y para terminar una cucharadita de miel. Dos tierras, ajitas y salsa lista. Te vienes a la vaporera. Bestial. Nunca fue tan fácil hacer unos dumplings. ¡No! 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 ¡Gracias!